Y gracias a Dios hemos terminado el proyecto marco de la creación de política y generación de empleo decente en El Salvador y ahora va a un proceso que lo estamos haciendo público a través de ustedes, pero además va a validación de los empleadores, de los trabajadores y del movimiento sindical. Esto significa que lo que ustedes, lo que vamos a presentar en este momento, que va a estar a cargo del licenciado Anay, parte de mi equipo asesor del despacho, que han sido los que han estado trabajando de forma directa con OIT. Después de esta presentación viene todo un cronograma de socialización y validación con tres actores fundamentales. Número uno, los empleadores de este país. Número dos, los trabajadores a nivel general. Y número tres, el movimiento sindical. Con un proceso de validación que nos lleve a ser incluyentes, a ser pluralistas y a ser lo más democrático y construir en El Salvador la verdadera política de generación de empleo decente tal y como lo corresponde. No nos quedamos únicamente y exclusivamente con el concepto de empleo, sino empleo decente. Y el empleo decente no precisamente está enmarcado en el tema salarial. Gracias por ver el video.